bienvenidos a un nuevo video con su amigo vena capillol y en este caso vamos a ir de nuevo con todas las side quests pero ahora de la masmo de chaffers en waven vamos a hacer exactamente lo mismo que estuvimos haciendo con dichas masmos en bwords solo que ahora con las que serían de los chaffers, ya hice un video de cada una de estas masmos en las cuales hablé de las mecánicas por así decirlo bases que tiene la masmo y demás en el reward la furia en los chaffers lo de las trampas y otros detallitos de algunos mobs y también con tambien de los cerdos en esta ocasión solo vamos a presentar esas side quests sin más vamos con esas side quests a ver cómo estamos y ya nos encontramos en la primera side quest de la masmo de chaffers de waven sale este señor yokuka vamos a hablar con él este yokuka de anciano va a ser interesante no he hecho ninguna de las tres las otras mecánicas más o menos la 1 y la 2 me la sabía porque ya las había intentado pero en esta ocasión no me sé ninguna de las tres de chaffers entonces no tengo ni idea un nuevo mob hay por aquí está en nivel 4 por lo tanto va a ser un paseo relativamente hablando que tiene 300 de vida y tenemos a este buen señor que tiene aplica necrosis y cuando se muere se transforma en tados tados es un mecanismo que al final del turno o revive a kashimoto por lo que entiende y tiene muy poca vida insisto tengo mucho daño y con el cambio en la que hice tengo un más estoy matando de de un golpe que bueno y acá tenemos un señor que va a ser de tanque cada vez que un chaffer muere gana cuatro ataques y cuando invocas un compañero él está presente no entiendo de todo eso no entiendo muy bien eso pero en fin vamos a ver qué tal tengo muchísimo daño da escudo nuevo hechizo que da escudos este es 36 yo quito más con los hechizos este hechizo ya se vuelve súper potente con 150 de daño voy a gastar esto aunque no debería sólo para quitarle el escudo y dejarnos de esta manera para el próximo turno perfecto tenemos esto a coste reducido o tiene el de invocar a los pequeñines puedes matar a un pequeñín no nos puede matar a un pequeñín pero si puede matar a este entonces voy a matar a este primero luego voy a matar a este de aquí y técnicamente lo que dice es que tenemos que destruir esto para que nos reviva pero no lo vamos a hacer simplemente para experimentar un poquitín como es la mecánica de la dungeon y de esta side quest voy a venir por acá voy a matar a este voy a matar a este de aquí y te bloquea a que sólo puedes tener un compañero en combate ok creo que es la mecánica que tiene el señor es el buen señor que te bloquea a que tengas un compañero nada más en combate pues efectivamente eso es lo que hace revive revive a este más y no le da turno así que pues ya ah ojo que no puede ser atacado al parecer no le puedo tirar tampoco hechizos y no le haces daño o sea que es lo último que debe quedar el mecanismo total si efectivamente lo último que tiene que quedar del mecanismo para que puedas esto de pasarte la 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 dungeon en general uy que es esto una armadura viviente uuuh que guapo se ve potente el nivel de salto debe ser ok espera es sólo el ok tiene vida tiene vida como tal la podemos tarjetear con hechizos ay salió algo salió algo de ahí voy a ver que cuando empieza el turno se cura 13 de vida y gana 4 gana 4 de daño los aliados y cuando tiene un P en la reserva cuando se aplica el estado de necrosis hay que tener cuidado recordemos que esto no muere ah no le quita vida a los aliados para que el gane el daño ok eso es interesante aquí estoy pensando que hacer porque se supone que este tiene que ser el primero en morir pero no muere no y el oh si te lo cuenta que bien voy a matar aquí sólo por curiosidad podría matarlo ya sin ningún problema pero no voy a dejarlo pasar para ver la mecánica como tal ok le pega todo cuando ellos están muertos no puede robar ataque no les puede robar quitar vida para robar ataque pero me viven al contacto ok siendo este el caso yo creo que ya podemos ir a matarlo está bastante bien a este señor que le vaya subiendo la que le vaya subiendo espérate que esto quita 60 no que le vaya subiendo el daño a cada 4 es interesante es bastante interesante y este nuevo chaffer también es cosa de cosa de que pensar la verdad está bien está bien no está nada mal esto me gusta esto está muy bien esa parte de los cambios y las demás cuestiones y todo tal vez no haya una recompensa pero supongo que la recompensa al final va a ser o un europeo extraño que tengan estos mobs en concreto o pues al final que aparezcan en la masmo o que te lo lleves de compañero como pasó en el anterior no lo sé no sé es interesante cuanto menos sin más gente ya sabemos el corte y nos vamos con la siguiente side quest bueno gente ya estamos de vuelta con la segunda side quest ya estamos en esta sala de aquí creo que no vale o sea el detalle no habría que mencionarlo pero pues es de que pelea side quest pelea side quest pelea side quest entonces no creo que valga no creo que tengamos que mencionarlo pero ese es el orden ya estamos ya en esta side quest es de nivel 6 o sea va a pasar a 6 de bronce de la masmo y de nuevo no tengo ni idea de lo que me dicen me está hablando un esqueleto anciano un esqueleto anciano pues veamos la mecánica que tiene al saber solo dos enemigos no me termina de vaya crítico fin de turno de la invocación esto si ya lo sabemos y este señor es insaciable que quiere decir que no le pueden pegar hechizos el detalle que muchos de los hechizos de aquí oh ya veo para la generación ponen a dos que generan armadura para que generen más bichitos no está mal no está mal estos son 75 y estos son 82 así que creo que la jugada va a ser consumir esto hacer esto aquí así era matar con ataques hacer esto aquí pegarle con este y podría matarlo y ya vamos a matarlo una vez en la esquina ok está bastante bien que te den una invocación extra el final estos son debería pegarle con 40 generó armadura creo que no tengo para son no sé no lo voy a calcular vamos a ver si funciona pues sí si funciona por la robada de PM ah es verdad se acaba la pelea quería romper eso para estar haciendo el logro de romper varios de ellos pero se me fue de la cabeza sencillito en esta parte esto no se ve tan sencillo aquí son dos arqueros y tres y aparte el aquí aquí no se ve tan sencillo wow 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 las animaciones son muy top la diferencia de que a los te llevé chicos ok estos son 106 de daño puedo matar arqueros de una vamos a matar arqueros de una yo creo aunque no sé vamos a matar arqueros de una se transforma en el patriarca supreme si la reserva me gustaría verlo si la reserva de paz tiene 4 al final del turno adquiere uno a la reserva de paz y si muere los chafres que estén adyacentes adquieren su vida y se transforman en patriarcas suena a muy OP todo aquí suena muy OP todo lo de aquí y eso oh mierda eso no es bueno eso no es bueno que yo tengo que escapar porque no te ah no moví a ese no moví a esa haciendo ese el caso voy a ir a eliminar a alguien más por ejemplo a ti voy a oh se mueve 4 utilizarte para pegarte aquí con esto te puedo hacer un poco de daño aquí y escapar para que tú ah están 6 no voy a hacer retos da igual no voy a arriesgar la pasada de la dungeon por un rato esto está bastante uff esto es bueno está bastante bien que no uff la animación de ataque de este de este bicho está bastante bien esto creo que mata si si mata arquero ok puedo pegarle a este con esto son 10 30 y luego con miel básico debería ser suficiente el detalle es que debería dejar de que me que me pegue varias veces ay solo tiene 16 de vida el detalle es que debería dejar que me pegue varias veces para que este se convierta en el patriarca pues lo mato yo quiero ver eso 4 pas y se te transforma en el patriarca oh se puso un escudo en esta te vas a poner un escudo pues te hago el daño base ok ajá no le debo pegar para no robarle pas de su reserva le da más armadura yo voy a mover acá y el siguiente turno debería estar ¿no? ahí va se va a transformar ahora se supone ok uff 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 el daño le da otro turno no le da armadura el patriarca se transformó en el patriarca supremo tiene más daño supongo o sus características están más altas pero al insisto al estar en 6 pues me la suda 3 hectáreas y pues quería verlo de que era el patriarca y está bastante bien que esta zona estén ligadas a los retos como tal oh esta nos da cofre o sea que esta sería interesante entonces en 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 la de nivel 6 nos da un cofre al final y podríamos tener alguna recompensa imagino que nos van a dar 200 de oro o algo así 200 camas oh wow 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 buena manera de farmear camas en la dungeon mil camas aquí y la pelea si estuvo algo complicada pero no lo más complicado así que podríamos hacerla en otros niveles para farmear ahí se puso loco por el dinero ese bata creo que creo que era una neutrofe en una vida pasada si no me equivoco pero sin más vamos a ir con la siguiente side quest a ver que van ahora si gente bienvenido a la tercera side quest llevo un rato intentando hacer un par de cosas que no me han salido y pues sale esta señorita cantando ya después de hecho en nivel 8 se va moviendo todo y en nivel 9 es cuando aparece brutal la música la verdad está muy bien y pues vamos a ver de que va la misión y como como vamos a jugar con esta señorita sona muy mal como que mecánica tendrá esta señorita a la hora de apoyarnos en los combates sigue sonando mal pero bueno y parece más una niña que una señorita así que peor ahora ok uff tenemos los de los que si matas un chaper esto de aumenta su daño y hay que hacerle pocos ahí cura lo que entiendo de primeras es que cura que no pega no puede sufrir daños y con su ataque empuja a ver 60 daños son 86 puedo tirar esto para matar no me interesa mucho el reto al decir verdad celebra que matamos a uno voy a tener que hacer esto y voy a probarlo de que cura por ejemplo si yo me pego acá estaría curando ok interesante de hecho voy a aprovechar los pasos aunque pierda uno para ir sacando ok 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 tengo a nox el siguiente turno por lo que no voy a estar tan mal voy a llegar a taclearme tiene 200 de vida ya nox tiene 32 de daño creo que voy a dejar que me golpe una vez este porque la idea sería sacar a nox reducir de coste de los hechizos utilizar esto lanzar esto con eso nox ya pegó nox no lo puede matar pero entre los dos lo matamos y tirando esto lo matamos si te quiero curar te empu esa esta no no lo empujo gracias a mi daño elevado es que puedo hacer esto realmente porque si no tuviera bastantes problemas se te le transportó esto de sitio ¿no? esto tiene 82 de daño por lo que puedo borrar a este entre nox y yo no vamos a poder matar a uno pero entre nox Y ni caballera. Seguramente si podrán más matarlo. Ahora. Te cura y luego te empuja. Es bastante interesante. Y es lo que me gusta. Esto es nuevo. Es un personaje que no tiene daño. Que no está pegando. Pero tiene esa peculiaridad. Me agrada. Eso está muy bien de las últimas. Y si esta señorita está con nosotros. En la última sala. Ayudaría muchísimo. Aunque lo dudo. A ver. Voy a ir por este. Aprovechando que puedo matarlo. Voy a curar. Porque al final no tengo. Mucho que hacer. Voy a curar a Nox. Y a esto le quedan 42. Así que puedo pegar acá. Pegar acá. Hacer esto. Empujarme para adquirir distancia. Y poder invocar acá. Y no matar. Oh. Sí. Es verdad que subí el nivel de este vato. Y ahorca a 42. Bastante llevadero la verdad. Aún así puedo seguir matando a los pequeños. De un ataque. No está mal. Destruir 15 fuentes. De hecho estoy. Ya casi termino las misiones. Y voy a ver lo que dice Obito. Que comentó. Cuando termina las misiones. Bueno. Primero vamos a hacer eso. Oh. Sí. A su mamá. Ah. Hijo de perra. Que seguro quiere hacerle cosas muy malas a su mamá. Obito morir una segunda vez. Yo no seré jamás a vos. ¡No! Voy a ir. ¡No! ¡No! Se la lleva. Entonces. Vamos a. Vamos a. Va a pelear con nosotros al final. Y la idea va a ser mantenerlo a raya. Algo que esto de mencionaba. Obito. Que. Acá puedes llegar a sacar lo que vendría siendo. Eh. Las dos. Estos de sus ses cachés. Que no tengo ni idea que son. Eh. Igual y lo anexo aquí. Porque solo me falta. Eh. Romper 15 tumbas. Que me voy a ir a una. Donde tengan esas 15 tumbas. Y lo puedo hacer. Del resto del más. No. Del legros. No hay una que te dice. Que tienes dos sus ses cachés. Eh. De hecho. Bueno. Si. Esta te dice que tienes tres. Pero. Pues aquí ya hay cosas que ni siquiera entiendo. Hay cosas que ni siquiera entiendo. Si soy sincero. Entonces aquí ya va a ser un poquito más difícil. Depende. Dice que esos puntos. De sus ses cachés. Que dice Obito. Son los que se utilizan aquí. En las competencias. Que son los que puedes usar acá. Pero no lo sé. No estoy seguro. Sería checar. Pues bueno. Vamos a la pelea del boss. Y oh. Que brutal. Sale. Sale la. La mamá aquí. Eh. Eh. Últimamente. En la pelea del boss. Lo que he estado haciendo. Es matar. Primero al boss. Pero. Con la vida que tiene ya. Lo veo un poco más complicado. Poder matarlo. Y mira. Ya son. Cambiaron a guerreros. Que dan armaduras. Entonces. Voy a intentarlo. Tiene 400 de vida. Y tenemos un buen combo de ataque al final. Que dan 300. Le puedo quitar hasta 100. Hasta 200 en este turno. Si se me reducen los costos. Podría ser un poquito más. No sé si llego a los 300. Sería verlo. A ver qué tal. Vamos con todo nuestro daño. Cozle. Cozle. Es que. Es que no lo maté. Es que lo desapareció. Quito la trampa. Uh. Qué bueno. Este es eso. Para quitar los trampa. ¿Verdad? Esto quitaría 30 Yo creo que sí Quiero quitarme a los pequeñitos de primera Oh, pero no Joder, vaya golpe No No es buena idea que la haya colocado ahí Ok, tengo el PA La idea sería romper estos de aquí Tengo que romper estos de aquí porque si no van a salir muchos más Pero no, no lo suficiente Ah, no, es verdad que no tengo para invocar a Nox Qué mala pata A ver, si hacemos esto Y logramos matar Aquí escapamos Son 75, lo puedo matar Este no Creo que la jugada sería esto Porque si nos quitamos esto de en medio Entre ellos dos ya podrían matar a uno Pero este lo puedo intentar marcar Al que tenga armaduras Este lo puedo intentar marcar y sacar los dos tiros Porque aquí no va a llegar de ninguna manera Casi no me hace daño Me voy a esquinar Me voy a esquinar Voy a empujar a este Voy a... No es el que ninguno es el que tiene la armadura Con esto podría matar a uno, ¿no? Podría matar Son 80, 100 Podría matar a este Podría marcar a este Y pegarle a este Para terminarlo matando Ok, con esa esquinada Ya lo tengo bastante de cara No sé por qué le pegó a alguien Al que no le puede pegar Pero bueno Por eso le pegó a alguien Al que no le puede pegar Bastante inteligente la verdad Creo que voy a ir por Seguir matando Así me pongo menos daño Entonces puedo matar a Esca Puedo moverme aquí Y curarme con Esca Y quiero curarme al final Así que Con esto ya estoy bastante bien de vida No va a querer que me cure seguramente Pero ya no quedan tantos enemigos Y problemas que todavía tienen demasiada vida Tengo 11 paz No, tengo 10 paz No puede ser mucho Vamos a borrar a este de aquí Me quedan 5 Perfecto Para que baje Con la Rotura Y la obtención De los paz Por lo tanto puedo Moverme 2 Y esquinarme Muy bueno Esto está rotísimo Como lo quieras ver Esto está Rotísimo Que puedas hacer eso Bien Lo estamos manteniendo Es una pelea larga La verdad Pero lo estamos manteniendo Va a hacer lo mismo Pero esta vez no llega Con esto puedo deletear En esta ocasión Voy a tratar de De deletear ya A enemigos Con este crítico Está pero borrado De la existencia Aquí no tengo nada Aquí no tengo nada que hacer Oh espera Tengo la nueva habilidad De Nox Que sería Que me reduce El coste De los hechizos Y si yo utilizo Esto Puedo deletear A este de aquí Pegarle a este de aquí Deletear a este de aquí Moverme 1 Y curar Prácticamente lo tenemos De cara señores Detalle importante Los sistemas De logros Perdón El sistema De retos Del juego Va acorde A lo que vendría Siendo Dofus Por lo tanto Para hacer el logro Hay que mover A todos los personajes Antes de Matar Que ya me vine Muy arriba Diciendo que lo voy a matar Pero yo creo que si Bien Buen daño Más de 200 De golpe Uh Hechizo legendario De fuego Y esto para las curaciones Y 2000 de experiencia No está nada más Y al final Logramos Salvar a la mamá Mamá No 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 Medio entiendo Poquito Esta historia Me atrajo Mucho La No sé Es muy bonita Para mí Los diseños También están Bastante bien Y me hace Querer poner Un poquito De atención De todo Está muy bien Qué bien Lo logramos Y Al final Nada Y nada Nada bueno A pesar de haber Hecho una mamá Con buenos logros Con buenos retos Con buen todo Pues no nos dieron Nada al final Eh No está mal No está mal Eh Pues bueno gente Lo vamos a ir dejando Por aquí Igual si termino Lo de la misión Que estoy buscando Que es Recedería a romper Las dos Esto de Estatuas La Perdón La Que me den Los dos puntos De aquí Si Lo logro Es para que me den Los dos puntos De aquí Lo que está raro Es Que no Esto no llega A 100 Acá son 10 Y se quedaría Con 85 Eh Imagina que Bugs De siempre Pero bueno Voy a intentar Hacer esto Y Si es algo Muy importante Pues lo agrego Al final del video Si no Pues lo vamos dejando Si más gente Espero que hayan disfrutado De este video Y que se hayan Enterado un poquito más De las cuestiones Y las side quests De la masmo De los chapas Desde aquí yo fui Una capuyol Y nos vemos En el próximo video Adios